Para el día miércoles a las 3 de la tarde va a ser la declaración del señor vicepresidente. ¿En calidad de qué está? Él está en calidad de denunciado. Está en calidad de denunciado. Él ha presentado un memorial solicitando la declaración porque ya se encontraba bien de salud. Entonces hemos procedido al rol de audiencia efectivamente para que el día de mañana a las 3 de la tarde esté presente. En caso de comparecer al llamado al Ministerio Público sería la tercera vez que no llegaría. Doctor, ¿qué pasará? No me quiero adelantar en eso. Me agarro al memorial que ha presentado él solicitando la declaración. Entonces vamos a actuar en la buena fe si es el término y vamos a ser objetivos. Esperemos el día de mañana para que veamos qué podemos hacer. ¿Tiene la obligación y efectivamente con el memorial presentado la predisposición diciendo que le demos fecha y hora para la declaración? ¿Tiene la primera vez que se lo cita a declarar? Doctor, ¿en la entidad financiera cuál era la función que cumplía esta persona en la entidad financiera? Era el vicepresidente, era una de las cabezas, pero también está entre las carpetas observadas, está su firma. ¿Tiene conocimiento de todo el movimiento de crediticio? No estamos más que todo basándonos a las carpetas. Entonces cuando uno firma, por supuesto que está en conocimiento de lo que es lo que sucede, entonces en eso no estamos basándonos. ¿Quién es la fecha para la declaración del alcalde de Porongo, doctor? Les pediría, por favor, en orden para que les contesto. ¿En cuántas carpetas aparece su firma? Si no me equivoco, un árbol de cuatro carpetas. ¿Quién es la fecha para la declaración del alcalde de Porongo? El señor Viles, si no me equivoco, el vicepresidente, solicitó la suspensión por lo que se encontraba mal de salud, si es el término donde estaba un certificado.